Por petición de la defensa de Francisco Ríos y tras 1 minuto y 45 segundos, la audiencia de preparación de juicio oral fue suspendida hasta el próximo 17 de julio, pues el defensor explicó que hace falta el resultado de un examen que pretenden presentar como medio de prueba a la hora del litigio. Prefiero no referirme a ella, no referirme a ella para no afectar la llegada, pero solo una faltó. ¿Y esa prueba de alguna forma podría cambiar la hipótesis que está planteando el Ministerio Público en esta acusación? No es absolutamente relevante, pero creemos que no serviría, sería útil. Es solamente eso. Es solo una, sí, es solo una. Por eso el tribunal dio un plazo corto, así que no hay mayor dilación tampoco. ¿Es un examen? Sí. ¿Y falta el resultado de ese examen? Solamente el resultado. Según explicaron desde la Fiscalía, el órgano persecutor cuenta con la totalidad de las pruebas necesarias para generar la acusación en contra de Ríos por los delitos de lesiones menos graves y parricidio, esto luego de presuntamente haber perpetrado el crimen de la pequeña de un año y 11 meses en enero del 2018. Es una petición de la defensa donde la Fiscalía, si bien se expresó que nosotros podíamos preparar el día de hoy, no nos oponíamos a la petición de la defensa en el entendido de que ellos necesitan también tener sus pruebas para poder aportarlas. Para nosotros es cada uno de todos los elementos que vamos a aprobar, todas las pruebas, cada prueba, prueba cada hecho que nosotros estamos imputando. Desde la Corporación Ley Sofi criticaron lo lento que ha resultado el proceso que tiene realizando diligencias por poco más de un año y medio, iniciándose recién la antesala de lo que será el juicio oral. Evidentemente que sí, nosotros esperábamos, yo creo que al igual que toda la comunidad, que este juicio avance. Nosotros comparamos esto con lo que sucedió en Valparaíso, en el caso del profesor, ya están condenadas las personas. Acá nos ha ido dilatando mucho y eso nos preocupa un poco, pero como nos decía la abogada querellante, que si eso no va a impedir o va a ayudar a que no vayan a apelar después, mejor buscar todos los derechos que tenga la defensa, como en este caso que está pidiendo un examen que dice que no le ha llegado. En la audiencia, el Tribunal desestimó la querella presentada por la Intendencia Regional el año 2018, situación que los saca desde la testera de querellantes del caso. La ley dice que los querellantes, si al momento de la preparación no se presentan o no presentan la acusación particular en forma oportuna, se entenderá que abandonan esa acción y eso es lo que pidió la defensa. En simples palabras, ya no son parte. Exacto, ya no son parte, solamente los querellantes que estaban presentes el día de hoy en la audiencia. En respuesta a ello, el Intendente de Los Lagos explicó que la sede del Gobierno Regional ya no es parte de la acción jurídica tras determinar que será el Sename quien continúe representando al Estado en los tribunales. La Intendencia no participa de un minuto dado, ya desde el 27 de mayo de este año, porque las condiciones se dieron, se hizo la investigación de Fiscalía y porque Sename continúa con el proceso. Entonces, fue una decisión que se tomó, porque se supone que está bien encaminado todo este proceso y naturalmente se va a aplicar la justicia como nosotros creemos, cualquier ciudadano chileno y especialmente de nuestra región, que se aplique la justicia que corresponde. La audiencia final quedó fijada para el próximo miércoles 17 de julio a las 8 y media de la mañana en los tribunales de Portomón, instancia en la que Francisco Ríos conozca el por qué se le está imputando la muerte de su pequeña hija de un año y 11 meses.